¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? La Argentina ha defendido sus intereses en la historia de manera muy eficaz, a veces han sido reconocidos de manera más plena y otras veces no, pero creo que la historia de las relaciones internacionales argentinas es una historia exitosa en una historia de fracasos. Terminemos con esta versión de una Argentina derrotada, de una Argentina tonta, de una Argentina que se da cosas mal. Esto no es así. Hay una continuidad institucional del país y el país está en este momento comenzando una nueva etapa de progreso y de crecimiento y de paz y de armonía con sus vecinos y sus hermanos. Gracias. 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 Gracias.